Estas escuchando Motor Plus Radio La carrera está por comenzar Queda ajustarse el cinturón, controlar que todo esté en orden y concentrarse Ahora a fijar la vista en el semáforo Ya se larga, 5, 4, 3, 2, 1 Motor Plus Radio está en el aire Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Comenzamos con otro Motor Plus Radio Y escuche de qué forma comenzamos Hablando del Rally Nacional Usted dirá, el Rally Nacional que se iba a correr al principio de año Que se pasó, que se iba a correr hace dos meses Que se iba a correr el 29 de agosto Bueno, parece, parece que llegamos al final de la novela Pero para no tener que dar yo la noticia Hablamos con el responsable de la organización de la competencia Quien nos cuenta que, por supuesto, que ya está definida Y más o menos algunos de los detalles Hablamos con el contador Fernando Cadiñanos Fernando Cadiñanos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes Para hablar más que nada del Rally Nacional Que viene dando vueltas Y cuénteme usted, ¿cómo se va a definir? ¿Qué tal Vicente? Muy buenas tardes Bueno, mira, ya ayer a la tarde tuve una reunión con el Ministro del Interior También estuve reunido con el Intendente Moreno De Trancas Donde ya quedó definido que el Rally Nacional se hace nuevamente en la provincia de Tucumán Y ya en fecha definitiva, el 17, 18 y 19 de septiembre Donde vamos a poder también estar corriendo por el campeonato tucumano Y donde por quinto año, sexto año consecutivo No sé cuántos rallies tengo la deferencia de la parte del Rally Argentino Y del mismo gobierno de la provincia Para que sea el encargado de organizarlo Así que es un honor y un orgullo que ambas instituciones Tanto provincial, organismo provincial Como el Rally Nacional Sigan confiando en lo que uno viene haciendo de hace tanto tiempo Siempre es bueno Siempre es bueno tener una categoría a nivel nacional Más en estos tiempos Que cuesta definir Que está todo, digamos, dando vueltas Porque no solo el Rally de Tucumán Hasta la Fórmula 1 Cambia de fecha de una semana a la otra Y yo creo que definir esto es muy bueno para la provincia Es muy bueno para todos los que estamos rodeando el automovilismo de Tucumán Sí, se viene esta pandemia Es muy activa, muy cambiante Y bueno, van ocurriendo acontecimientos Que hacen que uno tenga que reprogramar A veces algunas cosas Pero creo que ya en la situación que está el país Y más especialmente la provincia Estamos en condiciones de recibir al Rally Argentino en Tucumán Así que eso va a traer aparejado Una gran afluencia de gente Va a traer aparejado unos ingresos importantes para la provincia Y más específicamente para la ciudad de Trancas Se va a mostrar por primera vez a nivel nacional Y mostrar todas sus bellezas que tiene Que son circundantes a la ciudad de Trancas La verdad que muy satisfecho Porque las gestiones han llegado a buen término Fernando, ¿se manejaría lo mismo que estaba armado? Porque el Rally ya estaba prácticamente armado Sí, sé que se va a correr como ya estaba programado Es más, la gente de José María Volca Que son la gente que va a estar encargada del cómputo y cronometraje Ya anduvieron por la provincia Ya hicieron un relevamiento de todos los caminos Lo único que nos quedaría sería volverlos a recorrer Para ver si todo sigue en las mismas condiciones Son realmente caminos muy buenos Caminos prime de un mundial Donde todos los pilotos lo quieren correr Para poder demostrar su gran potencial No tan solo el Rally Nacional Sino también el Rally Provincial Y bueno, tendría que hablar con el presidente de la federación A ver si la fecha de esta fecha del Rally Nacional Va a ser fecha doble para el provincial O se correrá una sola fecha Así que son algunos detalles que tenemos que ir puliendo Para poder dar la publicidad Se quedará eso para la reunión de la próxima semana Fernando, felicitaciones de nuevo por tener esta gran categoría acá en Tucumán Y bueno, lo mejor, seguramente vamos a estar en contacto siempre Para poder estar informándole lo que vaya pasando día a día a la gente de Tucumán Muchas gracias No, gracias a vos Vicente Y un saludo a todos Bueno, escuchamos a Fernando Cadiñanos Y parece que ya definimos Lo que va a ser el futuro del Rally Tanto Nacional como el Tucumano Porque de esta forma el 29 de agosto Se estaría corriendo la primera fecha del campeonato tucumano 18 y 19 Por ahí hablaron de fecha doble parece O se podría hablar de una fecha doble del Tucumano Y la tercera fecha por supuesto Sería organizada ya por el Concepción Autoclub Allá por el mes de octubre El mes de aniversario de la muerte del califa Nacif Estefano Hasta acá lo que sabemos nosotros Y ahora también usted lo sabe El futuro del Rally Nacional y Tucumano Comunicate con el número 155-908-833 De WhatsApp de Motor Plus Y contanos tus historias con el automovilismo y el motociclismo Ahora hablamos del Rally de Catamarca Sábado a partir de las 9 hasta las 13 Se van a poder estar inscribiendo los competidores A las 15.13 tengo que va a ser la alargada De la prueba especial de los Talas hasta los Varelas Que se va a repetir esa misma tarde Y el domingo se va a correr Rodeo Grande-Los Varela En dos oportunidades Y los Talas-Los Varela Otra vez en dos oportunidades Seis pruebas especiales Para esta segunda fecha del Rally Catamarqueño Nosotros hablamos ya en el programa Con Fabián Escalora Con Ricardo Collado Que son los que van a estar compitiendo Allá en Catamarca Y esta vez tenemos más notas por supuesto Pero ahora hablamos con Manuel Cosio Escuchemos lo que nos contaba Cómo se está preparando Y también tocamos un poquitito de historia con él Manuel Cosio, me imagino con mucha ansiedad Por manejar el auto en una prueba especial ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Hola Vicente, buenas tardes Mira, la verdad que sí Llevamos dos años parados A pesar que yo le he dado unas par de vueltas al auto Como para gastar un poco de combustible Pero sí, una ansiedad tremenda No, no es lo mismo probar que estar en competencia Y contame cómo te has preparado Para el fin de semana en Catamarca Bueno, mira, hace dos años Que con Pico Núñez que es mi navegante Nos venimos entrenando Mentalizándonos, programándonos para carreras Exacto, no es lo mismo Probar que ya cuando están en competencia Vamos a tener que cumplir tiempo Horario, es otra cosa ¿Y el auto? ¿Cómo está en estos momentos? Y bueno, mira Carlos Nazar me lo tiene siempre impecable Impecable, así que Estamos listos al 100% ¿Conoces algo de Catamarca? ¿Corriste alguna vez ahí? No, 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 no De Catamarca solo por referencia Por Gustavo Nazar Que ellos fueron a correr por allá Que dice que los caminos son muy buenos Pero no, jamás salimos de Tucumán ¿Cuáles son los planes a futuro? Y bueno, por lo pronto hacer esta carrera de Catamarca ¿No es cierto? Como para ir moviendo un poco las muñecas Y bueno, por supuesto el campeonato Tucumano Fundamental para nosotros Para terminar, una preguntita que no me puedo Yo siempre estoy con un poco de la historia, del pasado Manuel, ¿hace cuánto que corres? Bueno, mira, yo tuve dos etapas Una de joven, desde los 19 años Corrí en karting, en el viejo Tucumán Rugby Después en la Federación Tucumana de Karting El Club Tucumano de Karting Y después a los 50 años volvimos a Los Fierros Con el Rally Así que, digamos, son unos cuantos añitos con Los Fierros Así que, muy contento Es una pasión, me imagino Y para vos debe ser correr Debe ser disfrutar del automobilismo Exactamente Pero digamos, no tan solo soy yo Sino es toda la familia Mi mujer, los chicos El taller forma parte de la familia también Entonces, los autos Vivimos para y por los autos Bueno, Manuel, qué lindo, qué lindo que es Escucharte, qué lindo que es Está pensando ya en una carrera El próximo fin de semana Espero que salga todo bien Y lo mejor, lo mejor para vos en Catamarca Bueno, perfecto Muchísimas gracias Y bueno, vamos a ponerle toda la actitud Y vamos a tratar de hacer el mejor resultado posible Seguinos en la web en www.motorplustucuman.com.ar Más que una página de motores Un encuentro entre amigos Y si hablamos de rally No podemos dejar de hablar, por supuesto De Ricardo Collado Hablábamos la semana pasada con su hijo Ahora el papá nos va a contar Cómo va este fin de semana a Catamarca Y también hablamos con él Un poquito de lo que fue La primera fecha por el campeonato nacional Bueno, Ricardo Collado Corremos el próximo fin de semana Corres, mejor dicho El próximo fin de semana No puedo decir que hace mucho que no corres Porque a muchos le digo así Hace mucho que no corres Pero en el caso tuyo no Vos pudiste dentro de todo correr hace poquito ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Buenas tardes, Vicente Sí, la verdad es que sí, contento Porque se está retomando de vuelta Este rally Así que corrimos hace poco Una carrera especial Del rally argentino Y bueno, y ahora El rally catamarqueño La del argentino era como preparación Pero fue bastante dura, ¿no? No, durísima Durísima, durísima Para los que hemos estado tanto tiempo sin correr Que la mayoría Y bueno, había un tramo de la carrera Que fue hecho con máquina Este, tremendo Tremendo Yo pensaba que no iban a aguantar los autos Pero tremendo, tremendo Bueno, pero sirvió Sirvió y para mover los brazos Y para poder estar arriba En autocarrera de nuevo, ¿no? Sí, te digo Yo pensaba que no iba a poder terminar la carrera Porque hice una prueba Tato me llamó y me dice Mira, hay un circuito Antes de llegar a Córdoba Que alquilan Él iba con dos autos más Y había otros equipos también probando Así que yo también fui el día miércoles Y dábamos dos vueltas Parábamos para que giren otros Y así por turnos girábamos Y quedé muerto A mí se piensa que no iba a poder Pero bueno ¿Cómo está para el fin de semana? ¿Cómo estás de físico Para el fin de semana? Físicamente bien A pesar de que Con estos días así fríos No puedo salir a andar en la bici Porque Por el horario del negocio Yo siempre salía a andar Este Tipo una Hasta las dos y media Y bueno Ahora como se abre a las tres No puedo salir Claro, no te da tiempo Pero bueno Contame En qué auto vas a correr Y en qué categoría El fin de semana Porque Estás corriendo Muchas carreras Y por ahí Uno no sabe En qué auto Corres Y en qué categoría Contame Contale a la gente Bueno Voy a correr con el gol Lo que no sé todavía Si voy a correr En la clase N1 O en la A6 El auto es un N1 Pero como yo he corrido La carrera anterior En la A6 Y el reglamento Me lo permite Permite Por la cilindrada Y por todo el reglamento Capaz que corren La A6 Con inferioridad De condiciones Pero no importa Porque puedo sumar puntos Bueno La idea tuya Me lo decías Antes de la nacional Si bien Te gusta competir Te gusta ganar Pero Vos me decías El automovilismo Para mí es una pasión Y el fin de semana De automovilismo Lo disfrutás Mucho Sí Sí Terriblemente Me apasiona Tanto que Bueno Me importa competir Antes Me gustaba más Que ahora ganar Hoy un triunfo Como el que se me ha dado En En Córdoba No lo esperaba A pesar que Haciendo memoria Yo gané En el Córdobés Dos carreras Una fue Laguna Larga Y la otra Fue justamente Altagracia O sea Las dos carreras Cogí en Altagracia Gracias a Dios Pude ganar En mi clase Estás invicto ¿Y cuántas carreras Hiciste en Catamarca? ¿Te acordás? No No Eso no Pero muchas Muchísimas Mucha Mucha Todos los campeonatos Que hubo Los cogí casi completo Y seguro Conocer los tramos Este tramo Me encanta Sí Los Varela Me encanta Porque son tramos Rápidos Va a haber Una pequeña Variación Que no se puede Pasar Por un centro Vecinal Que se agrandó Que creo que Se llama Los Castillos Pero el resto Del tramo Es hermoso Es veloz Con caminos anchos Partes trabadas Bueno Hay que ver En qué sentido Se corre también Claro ¿Y probaste Es el auto? En Catamarca No 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 hay Muchas opciones Probé En una parte Que tenía 300 metros Así que Prácticamente Nada Probé Tres tiradas Del auto Y nada más Por lo menos Sabés que está andando bien Lo poquito Que pudiste Probar Sí Sí Tengo que ver De De ver Que Cómo está puesto A punto El auto Ya en carrera Lo vamos a ver Pero seguramente Va a estar bien En el auto Porque es un auto noble Un auto que hemos corrido Ya Muchas veces Con el mismo chasis Cambiando motor Y caja Corríamos en la N1 Y corríamos en la A6 Bueno Ricardo ¿Con qué navegante vas? Con Jorge Ayub Ah vas con Jorquito Qué bueno Qué lindo Sí Ricardo Gracias por este Por estos minutitos Con Motor Plus Y lo mejor Para el fin de semana No Muchas gracias A vos Vicente Y a Motor Plus Un abrazo grande a todos Ese era Ricardo Ricardo Collado Dejándonos Sus conceptos Con respecto A la fecha Del rally Catamarqueño Del próximo fin de semana Con Motor Plus Estamos en las redes sociales Seguinos en Facebook Instagram Youtube Y Twitter Información Historias Fotos Y videos Para no perder detalles De lo que pasa En los deportes mecánicos Y el próximo domingo Sábado Y domingo También va a haber Córdoba Pista En el Cabalena Y hoy van a estar Corriendo las categorías Cordobesas Y hasta el momento Tenemos confirmada La presencia De un Tucumano Sería Carlin Moreira El que está compitiendo En la Fórmula Esta vez mezclado Un poquito Con el karting Porque hablamos Con Eduardo De la Riestra De lo que va a ser Su participación En Catamarca Y también hablamos De la categoría Del karting Sobre tierra Eduardo De la Riestra ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Preparándote Para el fin de semana Hola Buenas tardes Vicente Sí La verdad que Estamos trabajando En el auto Para poder Estar presente En los Varela Catamarca El fin de semana Quizá la pandemia Te dio un poco de tiempo Como para Ir haciéndole cosas Al auto Que por ahí Si era más rápido No sé si lo podías hacer Sí Justo Justo Ayer pensábamos Y charlábamos Esto con Con Alberto Son dieciocho meses De pandemia Que no Que nos vino Perfecto Para poder Casi terminarlo El auto En su totalidad Y que sí Nos dio bastante tiempo De trabajar en el auto Porque si no No hubiéramos podido Estar presente En ninguna competencia Contame ¿Cómo está el auto? Y el auto Bueno Como bien sabés Un Fiesta Kinetic RS5 Que lo desarrollamos De cero acá El centro jaula Todas esas cosas Logramos En estas últimas semanas Van a poner Poner la caja De cambio que lleva El embrague que lleva Y de interro La suspensión Que compramos Así que El auto En condiciones generales Está muy bien Nos está faltando Todavía la electrónica Pero bueno Es un auto Que tiene de fábrica Mucha potencia Y con la Con la caja Que tiene homologada Le cae de 10 Es un auto Muy lindo Para disfrutarlo Digamos Me dijiste La suspensión De tres vías Que es muy buena Pero bueno Tiene su Período de prueba Y todavía no Eso no lo pudiste hacer Si no No lo pudimos hacer Instalamos recién ayer O antes de ayer La suspensión Bueno Salen algunos detalles Así que bueno Vamos a estar viendo Si mañana Podemos hacer alguna prueba Para tratar De poner a punto Un poco La suspensión Alineación Y esas cosas Pero bueno Es que conocer La verdad que nosotros Trabajamos muy poco Con eso Pero bueno Habrá que Estar en contacto Con el proveedor Que nos ayude un poco Y bueno Ver que salga Lo mejor posible Es como que lo vas a conocer Ahí en Catamarca Si La idea es esta La idea es esta Hacer kilómetro En el auto Como siempre lo hicimos Con todos Los dos autos Que tuvimos Arrancar de cero Tranquilo Sacar los detalles Que tengan Y calculo que a este auto Le pueden aparecer más Que a los otros Porque un auto Está armado de cero Y nunca sale todo bien Pero Trabajamos mucho Estamos muy pendientes De cada detalle Así que La idea es ir a disfrutarlo Y conocer los lados Y conocer también Catamarca Los lugares Que nunca Nunca salimos A correr Es la primera vez Que salimos de la provincia A correr ¿Y cuáles son los planes Para lo que resta del año Eduardo? Y bueno La idea es correr La idea es correr Íbamos tratando De dejar a punto El auto Para ver si arrancase El tucumano Correr acá El tucumano Estaba un poco No sé si decirte Molesto por ahí Ir atrás del nacional Por ahí nosotros Que corremos Con el provincial Es un poco feo A veces los caminos Se ponen Medio duro O rotos Pero bueno Estaba viendo Que cambiaron los planes Que no se corre Con el nacional Así que bueno La idea es eso También tener el auto Puesto a punto Para poder arrancar Si Dios quiere El tucumano acá Te saco del automovilismo Y te meto en el Cartódromo Nacif Estefano Contame Si están haciendo pruebas Si, si Estamos activos Con las pruebas Bueno este fin de semana No vamos a estar Porque yo Me voy a Catamarca Pero Estamos haciendo pruebas Pasando un fin de semana O dos Bueno Con turnos Como veníamos trabajando Para el día sábado Con turnos Para el día domingo Y bueno Veremos Que estamos viendo Si se ha podido trabajar Para ver si se puede Arrancar la brevedad Aunque sea Un mini campeonato De tres o cuatro fechas ¿Tienes idea De cuándo podría ser? Y justamente Hoy me mandó Un mensaje Manolo Manolo Jiménez Presidente de la federación Que tienen Para que nos reunamos El lunes Así que bueno Seguramente En esa reunión Iremos a tratar Y ver Posibles calendarios Que se pueda hacer La idea era Arrancar en agosto Veremos Cómo se dan Los tiempos Medio apresurado Decir agosto Pero sería lo ideal Arrancar ahora Y hacer Decir una fecha Agosto Septiembre Octubre Y una doble Quizá Noviembre Y que se termine Pero bueno Deseniremos el lunes A ver qué es lo que Lo que dice Manolo Y la gente De la federación Sí, sí, sí Yo creo que Estaba esperando un poco Que los clubes Presenten ya Sus calendarios Tanto pista Como ustedes Para ver De empezar De tratar de empezar Cómo estás con los pilotos Tenés contacto con ellos Y bueno Los pilotos Vos sabés que asisten A las pruebas Lo voy un poco menos Porque siempre hay Por ahí hay uno Que está bien Otro está complicado Con este sistema sanitario Otro que no se quieren exponer Creo que va a ser Una parte importante También ver La concurrencia Y la predisposición De los pilotos De cumplir Con los requisitos Que uno Que uno pida ¿No? Siempre hablamos Por ahí Que el tema De la licencia América Es un requisito Duro a veces Y que Hoy por hoy No sé Si en esta altura Del año Los pilotos Irán a querer Afrontar Afrontarlo de esa manera Así que bueno Habrá que ver Después que se llegue Un acuerdo Ver Sondear un poco De quiénes son Los que pueden Estar participando Y comprometiéndose A que lancemos Un pequeño campeonato Bueno Esperemos que sea pronto Y lo mejor Para el fin de semana Eduardo Vamos a estar en contacto Gracias Muchas gracias Vicente Te mando un abrazo Grande Dios quiera Que por pronto Podamos estar Cubriendo Canto Ese era Eduardo De la Riesta Contándonos Sus planes En el rally Y en el karting Ingresen Al canal De YouTube De Motor Plus Sorpresas Del presente Y del pasado En formato De video Y ahora hablamos Un poco De lo que va a pasar Este próximo Fin de semana En el enduro Que se corre En las eras Mendoza La tercera fecha Del campeonato Donde va a haber Presencia tucumana Categoría esta Que tuvimos hace muy poquito En las lomadas Acá En tucumán Donde Pudimos ver El excelente nivel Que tiene La categoría Y por supuesto El protagonismo Que tienen Los chicos tucumanos En la misma Les voy a contar Como están Ubicados Los tucumanos Por lo menos Las posiciones principales De cada uno De ellos En cada una De las categorías Que van a correr Este fin de semana En la señora Que es la más importante El primero En el campeonato Es José María Mercado Tercero Martín Mercado En la junior A Gonzalo Díaz Vélez Es el primero Luciano Bellone El segundo Cuarto Está Luis Echazú Quinto Sebastián Bustamante Sexto Ignacio Carrizo En la junior B Agustín Echazú Es el primero Ganó acá en Tucumán La última fecha Segundo En el campeonato Está el tucumano Ramón Docampo Y el cuarto lugar Lo ocupa Augusto Bosa En la master A El quinto lugar En el campeonato Es para Federico Maná Que también ganó En la fecha anterior Acá en Tucumán La master B El octavo lugar Es para Rubén Arias En la master D Segundo En el campeonato Está Hugo Enría Cuarto Gustavo Almada En principiantes A El mejor del campeonato Hasta el momento Es Rodrigo Chaya Séptimo Está Nelson Amet Y en principiantes Segundo Pablo Ponce de León Tercero Pedro Chiesa Y cuarto Santiago Soria Estos son los tucumanos Mejor ubicados En los campeonatos De enduro También va a estar El Córdoba Pista Recién hablábamos De lo que ocurría Con Carlin Moreira Tenemos que decir Que lamentablemente Juan José Palermo No va a ser De la partida En esta oportunidad Hablamos con El Chapu Y nos contó Que estaba muy complicado De presupuesto Para armar el auto Recordemos Que tuvo un golpe Y posterior vuelco En la competencia anterior Un golpe muy fuerte Quedó muy Roto el auto Y le está costando Va a entrar en el equipo Desde esta competencia Y por supuesto También va a estar Ignacio Bello El Salteño En la Fiat 1 Competiciones Las categorías Del Córdoba Pista Corren El día domingo Las series y finales Y el día sábado Se hacen los entrenamientos Y la clasificación En el caso De la fórmula Renault Plus Donde va a estar Carlin Moreira Ellos tienen La clasificación Luego se hace Una super clasificación Donde van los 10 primeros Y la primera final Se corre el día sábado Con grilla invertida El domingo Con la grilla original Se hace la segunda fecha Hasta acá llegamos No me quiero ir Sin agradecer A toda la gente Que nos Manda saludos Me gusta Nos pone En las distintas redes Mensajitos En el Whatsapp Muchas gracias A todos Por estar Junto con este Motor Plus Radio Volvemos El próximo martes A las 18 horas Muchísimas gracias Llegamos a la bandera Cuadros Una competencia Llena de alternativas Queda atrás Pero vendrán otras Gracias A todos Por seguirnos Y hasta la próxima carrera ¡Suscríbete!